Y líderes religiosos realizan diversos llamados a que se procese judicialmente la corrupción, así como la ciudadanía tome la conciencia sobre los aumentos de los casos de la COVID-19 y de los precios de la canasta básica. Daya Sena nos presenta los detalles. Adelante, Daya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente los representantes del Ejército Nacional de Oración valoraron como positivo que el gobierno a través de las autoridades, sobre todo de la Procuraduría General de la República, inicie procesos judiciales de investigación contra aquellas personas que entiendan, cometan actos de corrupción lesivos a la ciudadanía. Claro que sí, de alguna manera, aunque la gente sabe que lo que son, son, por los frutos lo conoceré y como dijo el reverendo Choy, sin embargo nosotros sufrimos, sufrimos todo lo que nos pueda hacer, todo lo que pueda afectar la sociedad nos afecta a nosotros también. Posterior a la celebración de la quinta versión del Desayuno Nacional de Oración, estos también realizaron un llamado a la ciudadanía a preservar los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19. Yo he dicho que aquí hemos hecho todo lo que hay que hacer para que tengamos un gran rebrote. Dios nos ha protegido. Yo creo que es tiempo de que no solamente el gobierno, también nosotros como ciudadanos, también pongamos atención a lo que tiene que ver con el COVID-19. Si no, vamos a volver para atrás de nuevo y va a ser mucho más el costo y mucho más el costo para todo el mundo. Orando para que Dios ilumine nuestras autoridades, orando para que tengamos solución y para que la justicia actúe con justicia, no bajo ningún tipo de influencia política, sino realmente con justicia, para que nuestro país tome un rumbo de crecimiento, de avance y de fortaleza de la democracia. Los ciudadanos también emplazaron a las autoridades a ser más restrictivos con las medidas. Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado hasta el día de hoy han sido prudentes. Creo que la población debe colaborar un poco con eso también. Hoy se va a vacunar a todo el mundo, chicos y grandes, desde los 18 hasta los 80. Otros temas que tocaron los representantes religiosos fueron la reactivación económica de la religión. República Dominicana, la rehabilitación de las autoridades civiles, militares y el Congreso Nacional, además de la preservación de una cultura de paz. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, retorno contigo. Daya, muchísimas gracias.